Parceros, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hoy me encuentro por acá en un monte bastante bonito Ahí tenemos de fondo unas montañas hermosas Hoy me encuentro por estos lares para hacer un video muy bacano, muy llamativo Para las personas que nos gusta viajar y tenemos poco presupuesto Y si están interesados en el video, quédense ahí que va a estar muy bacano Porque vamos a tener accesorios muy necesarios para viajar Atentos pues Bueno parceros, pues les quiero contar como primer accesorio tenemos el porta alforjas Ahí lo tenemos, esta es una edición de la 2016, la MRX 2016 Pero lo que hice yo fue hacerla adaptar Lo que hice yo fue hacerla adaptar a la 2021 Porque en ese tiempo que yo tenía que comprar la moto Yo fui pues como de los primeros que tuvo la moto en lanzamiento La compra de la prensa de lanzamiento Entonces ya pues al momento tenemos 18 mil kilómetros Exactamente 18 mil 746 La moto se ha portado súper bien Entonces bueno, tenemos como primero portal forjas Este accesorio está costando alrededor de 120 mil pesos Lo pueden conseguir en varias tiendas Especialmente también lo pueden conseguir en TorMotos Que ahí tienen el contacto Pero ya viene diferente Ya viene ya que en vez de esta barra Esta que tenemos aquí Esta barra a mi me tocó Hacerle torque aquí a este lado Porque no tenía de donde ajustar Entonces las que vienen en este momento Vienen con una varilla de acá Y se pega directamente el tornillo que está debajo de esto El segundo accesorio que no puede faltar en nuestras motocicletas Son las alforjas ¿Esto por qué? Porque en el video anterior Que se los dejo ahí arribita Acá en esta esquinita Estas alforjas son súper necesarias Porque bien saben que aquí podemos guardar todo En los laterales Que se pueden ajustar En estos momentos están un poco sueltos Porque nos llevo bastantes cosas Les llevo hoy unos saquitos y unas cositas Y muchachos Pues su precio Ahí lo tenemos en el video anterior Y recuerden que tienen un descuento Por comprarlo con el cupón de Ruta 18 Parceros Para los que tenemos Motos tipo doble propósito Off-road Y recomendación Para todas las motos Recomiendo Manejar un kit de arrastre Con una cadena reforzada Esta cadena nos va a ayudar bastante Miren ahí Ahí la tenemos Nos va a ayudar mucho 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 Para evitar una caída de cadena Cuando estemos en trocha Ya saben Comprar un kit de arrastre En mi caso yo compré uno Marca S&K Y es bastante económico Y muy bueno Bastante recomendado Ya llevo bastantico Dos kilómetros con él Y muchachos súper buenos Parceros Nuestro próximo accesorio Tenemos los hand cybers Los cortavientos Como los llamamos En mi caso Estos son de DR650 Son Bastante Para esta motocicleta Son bastante aparentosos Pero venden unos mucho más seguros Que viene con una varilla Desde acá Sale acá Da la vuelta por acá Y se pega acá Esto sirve mucho más Para cubrir más la mano De una caída Para proteger las levas Que es importante Porque si viene una caída Y uno revienta la leva Maluco Pues como tener que Jalar el cablecito Para poder Desbararnos Este accesorio También vale mucho Para los viajes Su costo Es más o menos De 27 mil pesos A 30 mil Son bastante económicos Y muy bacanos Muy buenos Como otro accesorio Entran Las exploradoras En mi caso Estas exploradoras Las compré En Mr. LED Unas exploradoras Bastante buenas Bastante Agradables Se puede decir Que son de gama alta Las exploradoras Tienen tres modos Tiene para Luces altas Bajas Y strover Es una prueba de agua Y tiene bastante lumines En esto no tengo El dato exacto Pero en la descripción Lo pondré Y muchachos pues También lo compré Con su accesorio Que son los cortaneblina Y miraros Aquí se los muestro Que son bastante buenos Acá lo tengo Es bastante bueno Lo que hace esto Es colocarse sobre Se pone acá en sinita Y ya podemos cortar neblina Esto es muy bacano Porque por ejemplo En nuestro viaje a la costa Que ahí también Arribita se los dejo Que fue nuestro primer video Eh muchachos Esto me ayudó bastante Porque había bastante neblina En ventanas No se veía nada Los coloqué Y pum Me esparcieron toda la carretera Obviamente fijándome Pues como más de De la línea del medio Pero Bastante recomendados Así que cuando compran Exploradoras Pregunto si tienen los cortaneblina Para estas Bueno parcero No pues Si el video les está gustando No olviden darle me gusta Suscribirse Me ayudan mucho Con compartir Un comentario Me ayudan bastante Porque El canal está creciendo Demasiado Gracias a todos ustedes La verdad que De corazón estoy muy agradecido Con todos Y vamos a continuar Mostrándole otros accesorios más Que son más importantes Para viajar Porcelos Como siguiente accesorio Tenemos lo que es El portacelular Impermeable Yo en mi caso Yo había iniciado Con un portacelulares Pero Al aire libre Por ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!